Latinoamérica es cálida, es fiesta, es tradición, es familia y son sueños. Pero, esta no es la realidad de todos. Para crecer las soluciones a la velocidad y tamaño a la que los problemas crecen, estamos creando la comunidad más efectiva para resolver TPUs. Pinches problemas por gente. A través de un modelo razonable, donde bajo un mismo techo, reunimos a las 10 empresas con las soluciones más disruptivas. Con 40 mentores, inversionistas y medios durante 3 semanas. Y así, en 5 años, hemos acelerado 63 empresas que hoy benefician a 1.5 millones de personas. Pero el sueño no termina ahí. Vamos por un continente y queremos hacerlo juntos.